Una salida de calidad, 6 innings de 3 carreras, lo regaló el pasaporte, Fausto nos daba el dato, no hubo base por bolas en todo el juego. Ahí es el control del Cochito, sexto de la temporada, para dar ventaja, que rápido se empataba. Elevado de sacrificio de Alí Solís, a Jardín Central, para poner el juego 3 a 2, bien apretado el vuelo. Quita hacia el Jardín derecho, que el 2 Lavich lo iba a empujar en segunda base, iba a anotar con Braves de Ramiro. Empujo bien hacia el Jardín contrario, Monche para Carrillo. ¡Gracias por ver el video!